Y nos vamos por ahí con un corredito de los verdes, ahí con sus compas de línea privada para todos los marihuanos. Esto se llama Fire Up, ¿y cómo lo dice por ahí mi compa? Fire Up, ¿qué es lo que dice por ahí mi compas? Hermoso el humo del cigarro, a poco tiempo le pegaban a voz La pedajosa me va para mi gusto, en la tira se supiera la llor En un tabaco será un singer, saca la pinta será mucho mejor Ojo chiquitos bien serenitos, parando el tiempo a las horas del reloj Saca la gacha vamos a llorar, en la quinta la semilla no quiero más Y ya por estar, saca la pinta vamos a alucinarlo Fire Up, si no quiere bajar, mejor hay que avisar Deja que este humo te relaje, despacio me ha pasado, me hace Lo que hace, lo que pasa es que este humo te va a ganar Va a llegar este ya que desde el que todo mundo va a amar Tan solo rólate a un cigarro, deca en tu puto se vaya pelando Ya veo problema, ya se me está olvidando Si va a tocar, no lo hace otro y ya vamos quemando Saca la gancho, saca la mitad, la semilla No quiero barbilla con esta Saca un plon, vamos a alucinarlo Si no quiere bajar Mejor hay que avisa Saraparararararara, sarapararararara